Y vemos también que en esos 15 años la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha ofrecido 9.5 millones de acciones de atención, lo que puede traducirse en 1.735 acciones de defensa por día a nivel nacional. Asimismo, desde su fundación, la Conducev ha impuesto más de 18 mil multas en diversas instituciones financieras, que equivalen a 3.3 multas por día. En este caso sí se incrementa, pero más o menos esto se refleja en unos 20 días, más o menos, ya que recordemos que hoy en día todavía los vacacionistas andan fuera, muchos están realizando operaciones y es a partir de que reciben los estados de cuenta que empieza a generarse este volumen de operaciones que llega a ser más o menos como de un 11% de reclamaciones. Nos incrementa aproximadamente unos 1.500 casos más en lo que va del volumen de operación en el año.